Hola mi gente, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un tutorial de la canción de Reisbélico Ayer se cayó y vive valiente Este tutorial lo voy a hacer breve porque en la sesión de mi canal de tutoriales para guitarra enseño más que todo los ritmos cómo ejecutar diferentes variantes, ya sea reggae, rap invito a que vean los demás videos y empezamos ya mismo Ayer se cayó tiene dos acordes, Si menor y Fa sostenido menor Esos dos, el ritmo sería Baja, sube, baja, sube, baja, sube y lo que cambiamos es en esta mano, en la mano izquierda muteamos el acorde O sea, baja, sube, baja, sube, tanta, tanta, tanta tan, 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 y cambiamos a Fa Hijo de una señora, hermoso de una muchacha La madre de un niño que llora La esquina donde se emborrachan Ayer se cayó Ayer se cayó y así sucesivamente la canción También la pueden tocar así Simplemente tocan el bajo del acorde en este caso es aquí en la quinta cuerda del Si y jalan tres con estos tres dedos índice medio y anular Primero el bajo y cambia También es válido También la canta El hijo de una señora El esposo de una muchacha La esquina donde se emborrachan Ayer se cayó Pueden hacer esto también O sea, jugar con los bajos Aquí sería Lo que utilizo sería en el segundo traste Del segundo al al quinto Como una pentatónica Una escala pentatónica prácticamente Siempre hago eso en las canciones Vive valiente Tres acordes Tres Si menor Fa sostenido menor Y mi menor Y na-na-na-na Papapa-papa-pa-papa Papapa-papa-pa-papa-na-na-ra Na-ra-na-na-ra Y vuela, y vuela Ok, se puede tocar de esa manera Bide valiente Baja, sube, apaga Sube, baja Sube y apaga, ese es el primero Después Sube, baja y apaga Sube y apaga Sube, baja y apaga O sea, baja, apaga, sube, baja, apaga Es prácticamente lo mismo Apagan y suben Lo pueden tocar así también O con cualquier otro ritmo que tenga O sea, que se le sea más fácil Esas son variaciones que pueden usar Como recalco Ayer se cayó Si menor Y fa sostenido menor Y ayer Bide valiente Sería si menor Fa sostenido menor Y mi Pero en esta Bide valiente Es más dinámico los cambios O sea, la mitad de los compases en si y en fa Y nos quedamos en mi menor dos veces Prácticamente O sea Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Así Un, dos Un, dos también en fa Y en mi Cuatro tiempos O sea, ahí Y con eso ya La cantan, la rapean Y todo Espero que les haya gustado Cualquier duda Me la colocan en los comentarios Y nos vemos en la próxima ocasión